Esta iniciativa nace a raíz de la afición por los perros. Empezamos a trabajar con los perros, con los primeros perros de búsqueda acá en el país. Llegamos a conseguir certificados internacionalmente a los perros. Y empezamos a trabajar con el grupo USER cuando se creó la unidad de búsqueda y rescate urbano. Decidí trabajar con los perros de búsqueda por la afición justamente a esto. Y ante la necesidad en el país de contar con perros realmente entrenados, certificados para estas labores. Lo que me apasiona por esto es el vínculo con los perros. Es una gran cosa trabajar con ellos, hay que aprender a entenderlos. Cada raza tiene su patrón de conducta, no podemos meter a todos en el mismo costal, pero cada uno tiene sus cosas. Y es muy interesante trabajar con cada perro, es totalmente distinto al otro y es todo un reto. Gustavo, tú eres bombero pero perteneces a una unidad especial de los bomberos. Correcto, yo integro el grupo USER por la asignación inglés de Urban Search and Rescue. Es una unidad especializada en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. El grupo USER es activado en una emergencia, en una situación de derrumbes, terremotos, desastres, algún tipo de desastre. Es desplazado del lugar junto con los perros. Entonces, para iniciar la búsqueda, mandamos el perro para que se puedan ubicar a las víctimas. Nuestro trabajo es ubicar a las víctimas. El perro que más recuerde es Duncan, perro con el que he tenido mucho trabajo, hemos tenido muchas aventuras juntos. Desastres, muchos, muchísimas intervenciones. Creo que como el más he tenido intervenciones, creo que el derrumbe de la victoria. Fue un derrumbe en noviembre del 2007, sepultó nueve obreros, uno de ellos salió con vida. También el terremoto de Pisco, también dos personas con vida, 64 cadáveres también. Con bono también muchas satisfacciones del terremoto de Ecuador, algún derrumbes urbanos. Creo que hemos tenido también ya nuestra cuota de aventuras con él. ¿Cómo se preparan para estar listos para esos eventos? A ver, mensualmente tenemos prácticas, todo el grupo tiene prácticas en conjunto, donde los perros trabajan haciendo búsquedas al lado del personal que está cortando como otras trazadoras, golpeando con un martillo de impacto, cortando muros, haciendo apuntalamientos, todo tipo de trabajos. Entonces, el perro se acostumbra a esto. Pero junto con esto trabajamos en otras horas, tenemos un promedio de 90 horas mensuales de trabajo, donde el perro ya enseñamos a trabajar en escombros, obediencia, direccionamiento, en fin, hay una serie de trabajos que hay que hacer con el perro, ya sea para certificarlo o para mantener al perro operativo. A veces creen que el perro sufre mucho, en realidad no, para ellos es un juego. Les encanta, se vuelven, les fascina esto, se vuelven adictos al juego. En realidad ellos lo que están haciendo es buscando al figurante, al case de víctima, para que les dé su juguete. Ese es un poco el trabajo de ellos. En las situaciones reales, obviamente, la víctima no los va a premiar, pero los premia el guía. ¿Y para qué sirve todo esto acá? Ok, esto es una caja de señalamiento, ¿de acuerdo? La caja se le enseña al perro a motivar a que ladre. La idea es que entre el figurante o entre el dueño, un principio, el guía, que es el dueño, por el lugar donde sale mayor concentración de olor, que es la puerta con agujeros, el resto está todo sellado, es por donde va a salir el figurante, el dueño, supuestamente la víctima, y lo va a premiar, lo va a premiar con un juguete.